Hola a todos cripto inversores, estáis a punto de entrar en la minadefinanzas.com Yo soy Pepe Jiménez y junto con mi compañero Rafa Ares os vamos a acompañar en este viaje por el mundo cripto, así que todo el mundo a abrocharse de los cascos que empezamos ya. Te ha dicho una cosa Rafa, ¿quién nos habría dicho que el Bitcoin estaría entrando en el verano y peleándose con los famosos 30.000 dólares? Ya, es que, bueno, es un episodio interesante hoy. Sí, 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 un cúmulo de historias a cada cual más interesante, pero lo cierto es que tenemos ahí al Bitcoin que se ha pegado un rebote absoluto pese a todo, digamos, a toda la cruzada de la SEC contra los grandes actores del mercado, especialmente Coinbase y Binance sobre todo, ¿no? Sí. Pero tenemos ahí, y hay varias razones, pero sobre todo dos, ¿no? Bueno, la primera y la más fundamental es que BlackRock ha solicitado sacar su ETF, su fondo cotizado en Bitcoins, que se llamará, si todo va bien, Isers Bitcoin Trust, ¿vale? Eso un poco es interesante. Luego también ha habido un nuevo intercambio que se ha dado de alta, que es EDX Markets, que también está respaldado por Citadel Securities, por Fidelity Digital Assets y por Charles Swap, ¿no? Que es un broker estadounidense que también es importante, ¿no? Que en un momento tan delicado, pues haya un intercambio que quiera salir. Pero sobre todo el tema que ha despertado los ánimos es el tema de BlackRock. ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, lo primero, en lo que va de semana, si no me equivoco, ha subido en torno a los 4.000 dólares. Más o menos, sí. De 25, 26 y hasta lo tenemos en los 30, un poquito por debajo, pero bueno, está ahí atacándolo, sí. ¿Qué opino? Pues que cuando un actor como BlackRock de repente muestra un renovado interés en el Bitcoin, pues todo el mundo, como hacen los perrillos cuando levantan las orejas y prestan atención porque es que va a pasar algo, ¿no? Y bueno, al final siempre pasa algo en torno a las cripto, que es que los inversores, pues nosotros, los inversores privados, los retailers, los ahorradores, nos vamos guiando bastante por lo que van haciendo los grandes actores, por las tendencias y luego pues también están los inversores institucionales que, bueno, pues al final BlackRock, si no es la más grande… Hay que recordar a los cripto-inversores que BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo, es decir, es un gigante absoluto y es importante lo que está haciendo primero porque va a pedir un ETF al contado en Bitcoin, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues lo he leído, pero no… Bueno, pues significa que ellos van a tener las monedas, van a gestionarlas y van a cotizar precios al contado, no de futuros, que es una estructura que la SEC ha negado repetidas veces, ¿no? De hecho, también se la está negando a Grayscale, que es otro gran actor del mercado, pero vaya, aquí lo importante de esta decisión es que BlackRock ha hecho o ha hecho esta petición justo cuando la gente pensaba que era el peor momento, que la SEC se había puesto, digamos, de uñas con el mercado y han dicho yo, señores, aquí estoy yo, un ETF como este y de hecho es verdad que ha habido otras compañías que también han solicitado otros ETFs, ¿no? Sí. Como Invesco, Wilton Tree y Bitcoin. Y Bitcoin. A mí me parece un paso interesante, sobre todo por lo que supone de respaldo para el sector en dinero institucional. Imagínate que BlackRock recibe aprobación, que tiene la SEC, bueno, tiene como ocho meses para contestar, pero imagínate que recibe aprobación y que BlackRock monta este ETF con Bitcoin. Imagínate lo que es de eso de liquidez y movimiento para mercado, es decir, que son los mayores fondos los que maneja BlackRock. Eso es. Sí, ahí, vamos a recalcar que por el momento es una solicitud, pero la comunidad está muy optimista, se muestra muy optimista porque una cosa que está dando muchas vueltas por Twitter es que BlackRock lleva un récord de 575 frente a una solicitud, o sea, 575 aprobados contra una rechazada. Es decir, que en toda la historia el porcentaje es de un aprobado, o sea, de 575 aprobados contra un rechazado. Eso es. Parece raro que la SEC le vaya a rechazar el producto a BlackRock. Es importante también todo lo que pasa por las cabezas de los directivos, ¿no? Porque el CEO de BlackRock, Larry Finn, que es, por supuesto, uno de los pesos pesados de Wall Street, pues más o menos en 2018 viene a decir que esto de las criptomonedas a sus clientes ni le van ni les viene, ¿no? Y ahora, justo cinco años después, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha llovido, pues se ha tomado esta decisión que mucha gente está viendo como acertada. Desde luego, lo que hemos podido leer de los analistas es que las perspectivas a largo plazo son sólidas. Es más, fíjate, ni siquiera el hecho de que la FED haya dicho esta semana que todavía va a subir más los tipos o de que los haya subido el Banco de Inglaterra. Ni siquiera esto ha asustado a los inversores en el Bitcoin. No, ya sabes que se ponían muy nerviosos cuando hubieran subidas de tipos y tal. Pero, pues yo creo entonces que es un mensaje bastante potente el que está lanzando la industria de los criptoactivos en el sentido de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que se podrá afinar la regulación todo lo que quieras. Pero a esto es como intentar ponerle puertas al campo. Es imposible. Sí, sí, sí. Y en cuanto al momento, pues ahí podemos especular un poco, ¿no? O sea, al final, pues entrar en un mercado con potencial cuando no están en precios máximos, pues puede ser interesante. También recordemos que puede ser que intenten entrar, que este ETF esté aprobado antes del halbering. Bueno, hay, hay, a ver, ahora hay ocho meses para que la SEC diga si sí o si no. Con lo cual ya nos ponemos prácticamente que la aprobación pura en el plazo llegaremos a febrero más o menos del año que viene. Y y claro, el halbering está unos meses más adelante, en abril, mayo, cuando se espera. Con lo cual, es que en 2024 puede haber la perfecta tormenta alcista, digamos. Sí, sí, sí. Es decir, que se junte todo ahí y me imagino que, lógicamente, si BlackRock accionara su fama y continúa con ese récord de aprobaciones, todos los demás productos que están ahí, el de Grayscale, Invesco, Wilson Tree, Bitwise, todos los demás ETF llegarán ahí. Es que, ¿qué pasa? Pues que, lógicamente, el chute de liquidez que pueda haber para el mercado puede ser brutal, ¿no? Cuando esta gente empieza a comprar Bitcoin en su cartera para sus clientes, pues esto, pues esto, lógicamente, pues tendría que dar un buen impulso. Pero sobre todo, fíjate, yo creo que es más importante, más que el hecho en sí, que es que, pues que tiene calado, lógicamente, que la gran industria se esté fijando en esto, yo creo que la narrativa del Bitcoin ha recuperado mucho crédito, ¿de acuerdo? No sé, yo tengo la sensación que no es sólo un producto para especular, como podamos hacer la gente, ¿no? Sí, sí es verdad. Vamos, creo recordar que en varios episodios hemos comentado que cada vez está más desvinculado de la influencia que tenía la bolsa sobre el Bitcoin. Y sí, sí es verdad, también lo hemos comentado de Ethereum, pues por todo, por todo, pero puede que sea algo distinto porque ahí hablamos más de tecnología, pero sí, sí estoy bastante de acuerdo con eso. Sí, no, además, fíjate, reflexionando en distintos debates entre expertos, ¿no? Los observadores de mercado se preguntaban por qué ha llegado BlackRock y ha hecho esto ahora, ¿no? Y poco la conclusión es que una gestora como BlackRock no ha tomado esta decisión, digamos, a la ligera, ¿no? Es como... A ver, eso seguro. Si se lanzan a la piscina, tú y yo nos podemos tirar a la piscina sin saber si hay o no agua y nos podemos dar la leche, ¿no? Pero esta gente, efectivamente, si se tira a la piscina es porque sabe cuánto agua tiene, el pH, la temperatura y sabe lo que puede pescar en la piscina, ¿no? Es decir, que probablemente, y algún analista decía, saben algo que los demás no sepamos en torno a la SEC, en torno al talante, en torno, no sé, ya se entran en pura especulación, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, cuando BlackRock ha dado este paso, es que espera mucho y, sobre todo, sabe que en este mercado hay mucho que ganar, ¿no? Yo creo que es un poco lo que venimos diciendo, que es verdad que los reguladores tienen que cumplir con lo que se espera de ellos y regular el mercado en condiciones, pues eso es verdad, ¿no? Pero lo que no puedes hacer y lo que decíamos antes es una oportunidad de negocio como esta simplemente desperdiciarla o no hacer nada porque la regulación todavía no está afinada, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante, ¿o no? Pues nada, Rafa, ya veremos a ver qué pasa con el Bitcoin. John, de todas formas, en esta racha bajista que ha habido, ¿tú has perdido la fe o estabas tranquilo? No, no, yo ya sabes que... Oías ahí en 25, 24, oías las caídas y decías, ostras... Sí, yo soy demasiado despreocupado con lo de vender, pero... Ya, ya. Pero bueno... La verdad es que no nos alarmamos. Fíjate que hemos tenido estas y tal, caídas, gordas, borros, sustos, FTX, todo lo que pasó con Terra... Aquí no hemos ganado para sustos y seguimos aquí picando piedras... Yo es el único susto... O sea, el susto de verdad, de verdad, de verdad, de manos a la cabeza fue con Luna. Con Luna, ¿no? Sí, bueno, claro. Que eso no fue solo un susto. Bueno, es que no fue un susto. Eso fue una pérdida. Fue el palmar. No teníamos mucho, pero fue una pérdida. O sea, pues nada, Rafa, también, no sé, es un poco preocupante, ya para cambiar de tema y encarar a la recta final, es un poco preocupante lo que está pasando con los juegos Play Twin y nuestro querido Axie Infinity, que está prácticamente en cuidados intensivos, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Pues, vamos, me has pasado tu la noticia para que veas lo desconectado que estoy ya de todo lo que es el Play Twin. Sí, pero te ha dejado un poco impactado, ¿no? Bueno, me ha parecido lógico. Al final, por resumir un poco lo que ha pasado, es que los juegos Play Twin, que se sustentaban de generar una economía basándose en las tareas que hacían todos los jugadores, o sea, ahí era muy relevante el tener una base de jugadores muy amplia, pues lo que ha pasado al final es que no son capaces de contribuir de manera de generar suficientes ingresos o suficiente movimiento para que sea una economía sostenible e interesante para los jugadores. Entonces, los únicos jugadores que están recibiendo ingresos de verdad son los profesionales. Y bueno, y tampoco digamos que se estén borrando. Bueno, pero se sacan buenas recompensas. Pero los jugadores de día a día, pues, están con unas barreras de entrada. Recordemos que para entrar en Ace Infinity, al menos cuando yo entré, la inversión era de mínimo unos 300 euros. Y eso comprándote NFTs, o sea, los Axis bastante básicos. Y yo en el momento en el que lo dejé, estaba ganando en torno a 30 dólares al mes. Es decir, que si te tiras picando piedra todos los días, dos, tres horas, y al final ganas 30 dólares al mes, no compensa prácticamente. Claro. Aquí, por hacer un repaso rápido de la trayectoria, cuando arrancó Ace Infinity, solo con las recompensas diarias, los usuarios estaban sacando en torno a 300 y creo que llegaban a ganar en torno a 500 dólares al mes. Que ahí recordamos que había lo que se llamaba becas, había gente que cubría las barreras de entrada de otros jugadores y los subcontrataba, entre comillas, para que juegasen por ellos. Pero todo eso ha desaparecido. Pero es que es bastante lógico. Si los grandes premiados son los jugadores profesionales, ¿por qué vas a elegir este juego frente a juegos que no tienen esa barrera de entrada? Y que es que además, a ver, los objetivos son bastante más divertidos. Claro. El Axie Infinity tampoco es que sea ahí... A mí lo que sí me ocurre, desde el punto de vista de que yo no he jugado nunca y con todo esto que sé, es que si me voy a meter ahora, tengo que hacer una inversión y resulta que me voy a tener que jugar mis euros contra una serie de jugadores profesionales que a lo mejor me mantengo, pero que tampoco tengo una expectativa de rentabilidad muy grande y que no me va a compensar el tiempo que le voy a echar, pues lógicamente es lo que decías tú, barreras de entrada muy grandes y poca relación riesgo-beneficio. O sea, una mala relación riesgo-beneficio, ¿no? Claro, eso es. Sí, sí. Voy a tener que echar mucho, voy a tener que arriesgar mi tiempo y tal, y al final voy a sacar poco. Yo entiendo lo que está pasando. Entiendo por qué el token de Axie Infinity está cayendo en picado, porque ahora mismo ha perdido mucha atracción. Y yo creo que al modelo de los Play to End habrá que darle una vuelta seria para que vuelva a renacer, ¿no? No sé, tú, ¿qué esperas? Sí, yo la verdad que no acabo de comprender cómo pueden hacer que sea sostenible, porque realmente Axie Infinity, cuando ha empezado a tener problemas a la hora de generar recompensas, ha sido cuando ha crecido más en base de usuarios y jugadores. Entonces, yo no sé si es un problema conceptual. Creo recordar que hubo muchos problemas con el tema del SLP, que es el token de recompensa. Pues la gente acumulaba para vender en los momentos más altos, entonces, lógicamente, luego pegaba un bajón. Claro, con eso tienes que contar, pero si de repente hay tantos jugadores que se está generando muchísimo SLP, pues el SLP es que no vale nada. Se deprecia, no vale nada. Es una arruina. Y eso lo tienen, o sea, no han acertado, no han conseguido encontrar cómo compensar esto para que resulte atractivo para los jugadores. Supongo que llevará tiempo de redefinir el modelo de negocio, pero ahora mismo, la verdad, que hay muy pocos incentivos. Pues nada, Rafa, a ver si sigue así el Bitcoin, a ver si progresa todo, y a ver si entra en el verano con más ánimo y no deja de darnos sobresaltos. Vamos dándole a refresh a la página de la SEC, a ver si lo aprueban. A ver si BlackRock mantiene ahí su leyenda de que no le han rechazado nada, y por fin el Isers Bitcoin Trust sale adelante, que quizás es lo que está esperando el mercado. Veremos qué pasa. Y a vosotros, criptoinversores, por supuesto, agradeceros que hayáis estado ahí, agradeceros vuestro tiempo y emplazaros a un próximo episodio de la minadefinanzas.com en el que seguiremos repasando la actualidad de los criptomercados. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.